¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy Dan Bienvenidos. Estamos en un capítulo más de Hollow Knight. Nos quedamos al final del boss. Venimos con esta como brujilla. A ver, vamos a ver qué nos depara el destino. Ya le habíamos dado la vuelta por acá. Vamos a ver qué nos depara este dungeon. De hecho, sí hemos venido aquí. En el capítulo lo pasamos a explorar un poquito. Pero, como terminé en el mismo lugar... Ya no pude averiguar qué más había. Nos dieron un skill nuevo, que es este. Y ya es todo. No hay nada más aquí. Bajamos por acá. Y terminamos aquí. Derrotamos a la bestia. La pobre cosa. Debió haberse terrorificado. Debió haberse asustado de ti. ¿Solía ser un poco dócil o algo dócil? Solía ser. No hay nada más allá. No hay nada más allá. Yo tengo mi credito, por supuesto. Oh, perfecto. Me va a estar buscando. Yo creo que vamos a tener varios encuentros con esta muchachilla. A ver, press. Oh. Soul catcher. Vamos a ver. Ya no lo podemos equipar, por cierto. Costo 2. Nos aumenta la cantidad de energía generada cuando matamos a un... A un enemigo. Ok. ¿Dónde estamos? Necesito algo que me indique dónde estamos, Dios. Estoy un poco perdido aquí. Oh, creo que... No, puede ser. Ahí donde está la casita. Tal vez. Es que no se ve ningún... Ningún otro... Para avanzar. ¿Qué es esto? Sorry. Estoy perdido. Si te sientes perdido... Story en Dirt Mode. Oh. Ok. Ya está disponible el mapa en Dirt Mode. Según esto. Pues vamos, ¿no? Tal vez estamos aquí en Dirt Mode. Aquí arriba. Creo que sí, ¿eh? A ver. Recuerdo que por aquí, por cierto, había uno de esos acorazados con los que tenemos que echarle esto para matarlo. Yo creo que ese va a ser nuestro siguiente punto a seguir. Vamos a Dirt Mode. Vamos a Dirt Mode. Me acuerdo ya de todo. Aquí es donde hemos venido. Este es el camino hacia el bosque que acabamos de derrotar en el episodio pasado. Vamos justo hasta arriba. Aquí se ve como que una entrada, ¿no? Para allá arriba. Creo que ese es donde estamos. Estamos en el espacio grande. Justo a la izquierda del todo. Hay una parte muy amplia. Con muchos cuadritos. Creo que ahí es. Y aquí está la entrada de Dirt Mouth hacia arriba. Eso, campeón. Vamos a ver si podemos comprar el mapa, ¿no? Por aquí debe haber una tarra hacia arriba. Sí, aquí es. Ahí vamos a ascender. Ok, ya me ubiqué en el mapa. Eso es bueno. Nos aconsejaron venir a comprar un mapa. De Dirt Mouth. Aquí había una puerta con una llave. Necesaria. Una cerradora sencilla. Alguien nos debe de vender un mapa por aquí. ¿Tal vez este tipo? No. Tal vez aquí. Sí. Vienes a comprar un mapa. Esta es la mujer del otro que nos dio el mapa. Ok. Pero qué sorpresa. Está subiendo abajo. Dice un compás. No sé qué es esto. Altamente recomendado. Si tú estás buscando problemas. Un Ruins Below. Try this Charm. Ok. Oh, qué genial. Pondrá un pinpoint en tu locación, en el mapa. Oh, yeah. Vamos a comprarlo. Oh, pero yo digo que debe ser un uso. Coco Pin. What? ¿Y el mapa? You will need necesitar esto si tú quieres upgradear tu mapa con nuevas áreas que explorar. Vamos a ver. Este pin marcará las, no sé qué, en otro respawn. Ok. Los puntos de descanso en tu mapa. Ah. Ah, lo que te regenera las almas. Sí, me acuerdo que en el... O sea, te muestra dónde están esas como que burbujas azules que revientas. Dice. Kingdoms Hot Springs. I think it might take me sometimes. Creo que este es el lugar donde... Donde... Como que hay un teleport. Que vimos en el... En el anterior. Oh, sí. Lo podemos equipar. Tenemos que descansar. Por aquí hay una sillita para descansar. De este lado. Aquí. Oh, automáticamente se upgrade el mapa. Qué buena. Ok, ocupamos nuestros tres puntos que tenemos disponibles. Son como... Skills o... Pasivas, ¿no? Estas cosas. Oh, ya ven. Ya se muestra dónde estamos. Oh, sí, eso es lo que quería. Bien. Vamos a ver si se remuestran. No. Los restos. Los restos. ¿Y qué más? Los Blue Cocons, tal vez. Shopkeepers. Eso estaría bien. ¿Fue el compro del shopkeeper? Vamos a comprar este. Se está actualizando el mapa, tal cual. Ahorita apareció el ícono. A ver. Ah, ya me muestra los puntos de descanso. Venga. Aquí hay una bajadita. Ahora sí, venga. Ya con mapa actualizado y todo. Ya me siento más confiado. Oh, genial. Aquí está el de los gusanos. De este lado. Ya me siento más seguro. Así sí me gusta. Recuerdo que también en una habitación había un gusanito llorando. Uf. No podemos alcanzar. What? No estoy cajica. Oh, aquí es donde matamos al... Donde tenemos que matar al otro corazado. Vamos de una vez. Sí, aquí es. Tirame algo. Eso. Oh, yeah. Oh. No me gusta mucho este sitio. Se ve muy... Otro para descansar. Hay varias puertas secretas. ¿Cómo era para hacer más chico el mapa? No lo sé. Bueno, vamos. Vamos a descubrir acá. Nuevos episodios. Ahorita vemos también... Buscamos al chiquilín. Green path. Oh, no tengo un mapa de esta área. Vamos a explorar bien lo que podamos. Arbustitos. Arbustitos. Bueno. Hay un grandote por allá. Uf. Me van a salir. De por donde sea. No. No. Pero qué animal. Uf. Explota. Bien. Por abajo no hay nada. Oh, pobrecillo. Vamos por arriba primero. Necesitamos guardarnos dos puntos más. Bien. Aquí debe de haber otro gordito. No, no. Bien, vamos. Debes que se esconden en la maleza. Aquí no veo qué hay. Uf. Pura suerte. Vamos arriba. No. Tengo que comprar el mapa. Ok, arriba ya no hay nada. Oh, una área secreta. What? Pero qué rayos hay. Plantas, este... Carnívoras escondidas. Ok, venga. Después regresamos por el gusanito de allá. Ya sabemos que hay uno perdido por ahí. Ahorita tenemos que brincar y... Ah, darle así. Va a rescatarlo. Ok. Ah, qué buena. Ya con la pluma ya este... No, no me lo dan. Seguro de el mapa, pero tengo que comprar el mapa. Qué pena, qué pena. Ok, venimos de por aquí. Aquí ya bajamos de este lado. Nomás es un lugar para descanso. Hay una dancer. Oh, qué buena. A ver. Podremos pegarle. Con nuestro super skin. Nuestro super skill. No, ya no aparece. Oh, no llego. A ver, aquí qué hay. Hay que explorarlo que podamos. What? Se avientan. Son homicidas, kamikazes. ¿Qué hay algo? No, no hay nada. Eso, campeón. Aquí hay una entrada. Creo que es la única, ¿no? Porque aquí ya no hay nada. A ver. A ver, kamikazes. Ven acá. ¿Dónde vas, padre? Ok, aquí no hay salida. ¿Podremos trepar? No. No podemos. Es bueno saberlo. Este también se corta. Aquí explorando bien las zonas. Porque no sabemos qué nos depara más adelante. El vecino. Cálmate tú. Se avienta, ¿eh? Como un campeón. ¿A dónde, padre? Ok, arriba hay como que un camino. Tal vez. No quiero romper nada todavía. ¿Qué es eso? Ahorita vamos. Ahorita tranquilos. Uf, picos ahí. Debe de haber algo por acá. Vamos a explorar con mucha precaución. No. No puedo hacer mucho. Ahí hay una entrada, pero no puedo acceder. No. Vamos. Camino bloqueado. Recuérdenlo. Aquí no hay nada. No, ¿verdad? No. Oh, los picos están acá, de veras. Ah, jaja, ya pude. A ver. Cortamos esto. Para poder acceder también desde aquí. Y ahorita vamos a la entrada. Un segundo. ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Vamos a poner acá el sonido. Alguien nos llama. Oh, el mapa. Qué buena. El mapa gui. No me acordaba de su sonido. Ah, a lively place. The road visit and the most wonderful ways. Yes. Qué buena. Me lo da barato, ¿eh? Hasta eso. The safe forward. Hay una entrada secreta en la que no entramos. Me gusta más esta actualización. Por cierto, aquí no hay nada, ¿verdad? Hay un gusano. Lo escucho. Va a estar hasta arriba del todo. Sí, tal cual. Escuché algo por ahí. Pero, ¿qué rayos? Sabía que había algo escondido aquí. Ahí está, de aquí se ve. Campeón, baja. Bueno, vamos a ver si con eso nos funciona. ¡No! ¿Qué rayos? ¿No podemos bajar? ¿What? Pero aquí hay un espacio pequeño. No podemos. ¿No? Bueno, ya hay dos, este... Dos lugares a los que no podemos acceder. ¿What? Pero si está ahí casi ya... Y ahí estoy como idiota. No se puede, campeón. Vámonos. Ok, ¿bajamos o cómo ven? Vamos a bajar. También podemos ir a la entrada secreta que está a la izquierda del todo. ¿A qué lado? Hay una de la que no hemos ido. ¿Cómo ven? Bueno, mira, se junta con la otra parte donde está el de rest. Vamos a seguir nuestro camino. Tal vez se pueda juntar, no lo sabemos, pero... Vamos a intentarlo. Hola, campeón. Necesito vida. Eso. ¿Me curaré tres? Sí. Como pueden ver, hay caminos secretos, ocultos. Cualquier cosa puedes encontrarte aquí. ¿Se supone que esta es una zona secreta? Uf. ¿Por qué presiento que debí entrar antes allá? Hello. Adiós. Llegale. Aquí está la entrada común. La común la que está marcada en el mapa. Y aquí hay picos. Eso, campeón. Pero podemos regresar. Se supone que esta es una entrada secreta. Vamos a ver qué tiene. Se cayó la música. ¿Tal vez un boss? Oh. Buena. ¿Listen? Oh, es un NPC. ¿Quién eres? Esporapapes. Esporapapes. De Hunter. Tiene Squid. You approach fearless. Are you hunter like me? Do you feel the urge inside to stalk, to kill, to understand? Then take it, Major, now. It will aid you. At first, the next may seem difficult to discern. But a learned hunter will come to understand its worlds. Venture the depths of this land and slay its beasts. Prob yourself worthy to bear the mark of Hunter. Oh, me dio algo. ¿Qué es esto? Text the journal press. Journal pane. ¿Qué es eso? Hunter's journal. Ah. A ver. Where are these? Oh, es esta, ¿no? La de como que el bestiario. Esa librita. Oh, qué buena. Es lo que nos hemos encontrado. ¿Este cuándo? La sombra. Green path. Map. ¿Esto qué es? Ok. Son mis skills. Tal vez puede cambiar de arma. Pueden imaginarse eso. Tener un arma más chida que esta. Este tipo me dio lo del bestiario, entonces. ¿Descubrimos la habitación? No. No nos la descubrieron. Entonces seguimos nuestro journey. Uf. Oh, oh. Oh, sí. Todo bien. Aquí está. Ok. Y vamos aquí con el... Con el pequeño saltamontes. Aquí ya exploramos todo. Así que nos toca venir para acá. Oh, mira esta chica. ¿Qué haces tú? Oh, disparas. Ahí está. Descubrimos un nuevo monstruo. ¡No! No quiero bajar todavía. Eso, campeón. Bueno, bajemos. No está marcado en el Papa. También es una entrada a un lugar secreto. Tal cual. No está. Dos lados. Cuidado. Pensé que era un enemigo. ¿Y camino del hijo? Oh, no los puedo destruir. Uf. Dos. Dos entradas ya en la izquierda. Y va a haber una de este lado también. Se los apuesto. Ahí está una. Oh, este cangrejote. No. Pensé que me podía subir en él, pero no. No se puede, Boris. Ok. Tenemos una entrada arriba. Y una de este lado. Y una a la izquierda. Ah, no me gusta que no haya luz. Como ven. Vamos a la de arriba. No tengo ya almas. Aquí bajamos. Vamos a la de este lado. Tal vez es un rest o algo parecido. Sí. Mapa guardiado. Uh, qué buena. Qué buena. Me dieron el... Las zonas no descubiertas. Perfecto. Entonces, tenemos estos dos caminos. Stone sanctuary. Vamos al santuario. ¿Cómo ven? No me gustó. Me gustó la idea. Es este, ¿no? Sí. Vamos a explorar. Eso. Ah, qué noob soy. Ahí está. Hola. Aquí está. Centuario de piedra. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, no puede ser. No puedo ir a la oscura. Necesito algo que brille, supongo. Pienso yo. No podemos así entrar, así como así. Después exploramos esta parte. Eso, campeón. Vamos a tener que pasar del santuario por el momento. Ok, vamos hacia abajo. Tampoco estoy marcado hasta el lugar. Oh, pero no puedo entrar, sí es cierto. No hay más. Aquí tampoco. Tampoco. Pues no hay nada. Tengo que seguir por arriba porque no puedo ir ni abajo ni a la izquierda. No llego. Y al santuario de piedra necesito luz. Voy a tener que ir hacia arriba. No queda de otra. Pues vamos. Igual son partes que no nos marca el mapa. Así que por aquí. Yo creo que se accede a otras áreas. Puede ser. Pero qué diablo. Somos campeón. Vamos a seguir nuestro camino. Bueno, por donde íbamos. Monedukis. Eso. A ver. Aquí hay monedas. Más moneditas. Perfecto. Uf, casi me matas. Bueno, casi me pegas. Ok. Ya no hemos de tardar en encontrarnos con algún boss. Maybe. Hay dos entradas hacia arriba aquí y uno hacia abajo. Secretas. Primero vamos a... What? Uh. Me espanto. What? No vi a este nano. Oh. Ah, pobrecillo. Otro más para el bestiario. Aquí venimos a la parte de arriba. No, porque si ya lo veía venir. Lo veía venir. Aquí hay una entrada. Secretilla. Bueno, que no está marcada en el mapa. No sé si es secretilla o no. Pero qué rayos. Oh, 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 picos. No los había visto. Saca todo el poder, holo. Hay que brincar leve. Ah, ya es demasiado, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Hay mucha cosa aquí ya. Mira. Creo que son cosas a las que no puedo acceder. Puede ser. Vean, puro pico. Puros piquitos. A ver qué hace. Me imagino que pega así a fuerza. No creo que pueda pasar así nada más. Hay una parte donde hay solo picos y nada más. Y aparte los picos me regresan. Como pueden ver, ahorita que me pegué ahí. Me regresaron. ¿Qué, campeón? Tú eres muy salsa. No te importa la vida. ¿Qué? Ah, pero qué rayos. Eso. Eso, papi. Estoy a ciegas. No tengo esta parte del mapa. Oh, ¿dónde salí? No, no es aquí. Al final, eso. Pensé que se iba a quedar abajo. Al final, todo está conectado, ¿no? ¿Qué más puede ser? ¿Por qué lo ha hecho ese animal? Tranquilo, no te espantes. ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí. Me quedé justo... Parado al lado de la planta carnívora. ¿Pero qué? ¿Pero qué rayos? Estos bajan. A ver, ¿qué nos encontramos por aquí? Debe haber bastantes cosas ocultas. Ok, llegamos acá. A la parte donde ya teníamos que ir de plano. Inspeccionar. Oh. Oh, 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 oh. Mapa actualizado, bien. Bueno, toda la parte que recorri fue esa, supongo. Y acá me faltó todavía porque era la parte de los picos, ahí abajo. Bueno, pues aquí no tengo que venir más, ¿o sí? De abajo hay una parte ahí que me intriga. Vamos. Me intriga, me intriga esa parte. Aquí ya no hay nada. No sé por qué eres así. Tendríamos que haber venido por aquí. Por este lado. A llegar aquí. Y por aquí sea un boss o algo. No sé, tal vez. Me sube las almas, es cierto. Oh, no. Con mucho cuidado, no nos vamos a picar. No, no llegas. Ahí está. Ok. Ya empieza a haber, este, más... Más picolinos de esos. Aquí hay una entrada hacia arriba. Vamos a ver qué hay. Oh, no puede ser. No las veo. Me estoy hinchando monedas, es lo bueno. Acabo de gastar y ya tengo otra vez 300. Aquí hay una palanca que tengo que bajar. No se puede. Está arriba, tengo que llegar por la parte de arriba. Creo que es por allá. Conecta todos los lugares. Ok, por aquí no hay nada. Oh, inspeccionar, a ver. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué es aquí? Hay algo raro ahí. Como unos artijos. Tal vez tenga que usar algo. Ok. ¿Qué hay? Oh. Hello. Herma ataca. A ver. No, no llego, así llego. Intentamos. Ah. Ya no hay más. Hay un silver. No. Tampoco aquí puedo. No se puede nada. Todo tengo tapado, todo tengo bloqueado. Con cosas que no puedo hacer. Tenemos que ir hacia arriba, entonces. No hay más. Oh, pero si aquí. Genial. No se puede. No me acordaba. Vámonos. Todo está prohibido. En esta zona. Venga. Creo que ya no tardando llegamos al bosco. Eso. Bueno, estoy empezando a ser malísimo en esto, eh. Eso, campeón. Eso, campeón. Justo como decía. Sí. 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 Las zonas de las zonas que exploró cuando me siento, se colorean. No me he dado cuenta. O sea, lo que no está explorado no se pinta. Mientras tenga el mapa de esa zona. Ok, vamos hasta arriba. Vamos por este lado. No, pero qué rayos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por aquí no es? No me vengan con esa jalada. ¿Cómo no va a ser aquí? Ok, ya que sigamos. ¡Wah! Eso, campeón. Más de mal en peor. Ok, ya llegamos. A la parte que no hemos explorado. Inexplorada. Como ven, primero a izquierda, ¿no? Porque ahí se ve un... Un símbolo medio extraño. Tal vez al bosco. No entiendo muy bien lo que quieren decir. Ok. Aquí se activa la palanca que tenemos abajo. Otro gusano. Pues no, no se puede. Tenemos que ir por este lado, entonces. Se empieza a poner un poco peleagudo esto. Oh, vos. A ver, ¿qué haces? Uno, dos. Bien. Otro no. Oh, qué buena, campeón. Oh, qué buena. Oh, qué buena. A ver, con cuidado. Eso. La cachaste como todo un porterazo. Cada que le golpeo, me da... Me da... Me da un poco de... Eh... Oh, buena, 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 buena. Miniboss. Fue miniboss nada más. Tranquilos. No pasa nada. Venimos de este lado. Vamos para acá. Casi me das peronel. Not today. A ver. Una sillita de actualización. ¿Cómo ven? ¿Les parece o no? Aquí no puedo subir todavía. Aquí sí ya puedo subir. No. Eso, papá. Eso. Venga. Puerta. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Camina solo o qué? ¿Quién te manda? No tenemos este mapa para esta área. Caminó solo mi mono. Creo que se atoró el mando. No sé. Simplemente no encuentro un boss. Debería haber encontrado algo. Hola. Cuidado. Oh. ¿Quién eres? Oh. Pero qué rayos. Oh, sí. Está muy alto. Bien. Oh, buena. No. Me fui muy atrás. Échame más, sirvientes. Tal vez cuando brinque. Hacemos el lío. Bien. Oh, sí. Dame muchos souls. Moneditos. Ok. Ahorita venimos contigo. Tranquilo. De nada, por cierto. Vamos a ver qué nos da. Tal vez un arma. Oh, estaré bien. Hello, buddy. Bácala, eh, men. ¿Qué estás haciendo? Ah, Simón. Dice que te traves a venir entre él y su presa. Ok. ¿Qué me está haciendo? ¿Me está echando bronca porque lo salvé? Prácticamente. Still burning for rain. I'm a knight. I'm not interested in your child this game. Maldito. No me diste nada. Porque te salvé la vida. Ok, aquí venimos y caemos perfectamente aquí. Justo donde necesitábamos estar. Al final, este... ¿Todo fue bien? ¿Para bien? ¿Sí, no? Díganme que sí, por favor. ¿Por qué te escondes? Oh, aquí no puedo subir. Ah, sí, ya paro. ¿Aquí hay otro? ¿En serio? ¿Todo lo que tiene escudo? Oh, ¿dos? ¿En serio? No, no voy a poder con dos. Es un poco arriesgado sin energía. Los evadimos y listo. Eso. Oh, oh. Corre. Ok. Esta parte. Pues aquí ya no hay más. Esta parte ya la había explorado. ¿Qué, qué, qué, qué? Necesito energía. Descansar. Aquí ya se levantaron todos. Necesito descansar. Venga. No, estoy más que muerto aquí. Uh, 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 uh. Ah. Ok. Ok, aquí está bien. No está actualizado. Perfecto. Ahora sí. Ahí ya no he podido ir todavía. Pues, ¿qué hago? Ya no hay nada que hacer. A ver. Vamos a destruir a los carnalampios de arriba. Ya debo demasiado tiempo grabando. Voy a tener que cortar el video. Ahora sí, cargado de energía. Venga. Que me la hagan de pedo. Ah, qué rayos. Pero siento que tenemos que ir hacia allá. Pero, pues, no pudimos pasar. ¿Cómo le hago? Díganme ustedes. Creo que esta es la de... A ver. ¿Dónde pagabas? Tal vez se conecte con la otra área. A ver. 140. Demasiado dinero. Pues ya, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me llevan? Oh, ya. Tenía que tocar la campana. Hello, buddy. ¿Dónde necesitas ir? Oh. Aquí es la otra que descubrimos. Esta es... Esta es la otra. Este como estación. Tal cual. Pensé que iba a ser algún TL por algo así. Nos lleva al otro lado. Donde descubrimos la anterior. Ok. Oh, boss. Yeah. He's the boss. Hello. Como no, Closer Ghost. I've seen you creeping through the underground stalking me. ¡Ay, Simón! Este viejo reino. Una terrible cosa despertó. Puedo... 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 Puedo leerla en el aire. Sé quién eres. Qué eres. Y sé qué tratas de hacer. No lo puedo permitir. Ok. Uf. Progresa. Oh, bueno. Bien. Nada más intenté... A ver si la puedo pegar. Uf. Buena. Me gusta, me gusta. Me gusta la canción. Es muy buena, eh. Ah, me tocó. Ah, brinqué, pero... No lo hizo rápido. Oh, no. Ok, hay que tener cuidado. Bien, aquí es momento. Leto. Oh, no. Oh, sí. Vamos, vamos, vamos. Oh, no. Pensé que iba a venir casi adelante. Leto para allá. Ya, bueno, no estamos que acuerda porque si no... Nos va a hacer polvo. Oh, oh. Oh. Oh, no. ¿Qué pasó? Oh. Bien. No es tan difícil, supongo. Vamos. Un poquito, sin desesperarse. Oh, me dio. Ah, me... No. Sabía que me iba a dar. Casi, casi, casi. Banger. Oh. Si le podemos dar. Ah, ha. Dame tu lanza. Dame tu lanza. Dame tu lanza. Oh. Ja, ja, buena. Logro desbloqueado. Test of resolve. Se va, ¿no? Algo le hizo a este pobre pequeñín. ¿Qué me dio? Mothing Clock. Press RT to dash forwards. Usa la capa para avanzar rápido. A través... No, a través, no. A lo largo. De la tierra o del aire. Oh, qué buena. ¿Qué fue eso? Dice, ¿por qué buscas romper los sellos? No pueden ser desechos. Debes de ser desecho. Déjanos descansar. Sleep little shadow. Pequeña sombra. Regresa a tu oscuridad. Permítanos... Danos nuestra paz o algo así. ¿Quiénes son estos chicos? Ah, me desmayaron. ¿What? No usa este... No usa este... Este... Almas. Eso está muy bien. Ojo, podemos hacerlo desde acá. Ah, qué buena herramienta tengo ahora. Muy buena, muy buena. Ok, izquierda o derecha. Vamos a izquierda. Pues nada, no hay nada aquí. Tenemos que ir de este lado, entonces. No hay más. Uh, pero hay una arriba y una abajo. Se supone que aquí hay una. Tramposos... Está arriba. No puedo ir. Liberen a mi hadita, por favor. Ah, qué música de descanso. Creo. Estoy delirando. A ver. Bueno, hasta acá. Lake of On. Oh, qué bueno. No hay nada aquí. ¿Qué es esto? No, no puedo agarrar su arma. Aquí simplemente hay una casilla. Hola, señor. Map actualizado. Muy bien. Excelente. Oh, Quirrell. Hello there. Seems we both tread far from the path. Ah, dos dudes. Ohia, let's need to switch a luz and a lovely place. So, guess form, so, worship, though. Designer, occurring for a forgotten, was a call from a number of space. Ok, nada más estás aquí. No, 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 no. To offer greetings. Figure for a stand on my nail. No, 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 no. Te dice varias cosas. A ver, hay que hablar con ellos hasta... No, ya está, ahí llegó. Quirrell. Ok, no hay que brillar a este chico porque tal vez tenemos que volver a verlo. Bueno, vamos a ir dejándolo hasta por aquí. Ya es demasiado tiempo, tal vez lo corten dos, no lo sé. Y pues ya saben que si quieren seguir viendo más de Hollow Knight, déjame un like o un comentario. Suscríbanse a mi canal si no lo están. Ah, men, allá. Unos animales volando. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Un saludo. Gracias.